¿Qué puedo hacer yo si me enamoraste? Lanzaste tu red y me diste alcance Me dejas tu luz pintada en mi boca Me dices que no y me provocas No, es injusto, efimero y cruel O me tratas como debe ser O te vuelvo recuerdo en mi mente y adiós No, no soy un póster de tu pared Ni un cuadro de tu colección Soy un hombre que piensa con el corazón ¿Qué puedo hacer yo? Tú extiendes mi fuego Y antes de perder, no apaga tu invierno ¿Qué quieres de mí? ¿Mi muerte o mi vida? Contigo el amor se ha vuelto herida ¿Qué puedo hacer yo? Viviendo en tus baulas Te hablo de amor Me vuelves mis bandas Y no pienso en ti ¿Te enfadas conmigo? ¿Y es que puedo hacer? ¿Qué haré contigo? No, es injusto, efimero y cruel O me tratas como debe ser O te vuelvo recuerdo en mi mente y adiós No, no soy un póster de tu pared Ni un cuadro de tu colección Soy un hombre que piensa con el corazón Es injusto, ya lo tuyo es demasiado Ya yo no vuelvo a querer Es injusto, ya lo tuyo es demasiado Tu amor fue llama apagada Jugaste con mi corazón Tú sembras de lejanía En una calle sin salida Solo seguirás sin razón Es injusto, ya lo tuyo es demasiado Es injusto, ya lo tuyo es demasiado Tenías todo a tu antojo Lo que querías de mí Pensando que me querías A ti todo te lo di A ti todo te lo di A ti todo te lo di Es injusto, ya lo tuyo es demasiado Ya tú me tienes cansado Es injusto, ya lo tuyo es demasiado No, 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 no Ya yo no vuelvo a tu lado Solo me queda el recuerdo De cuando tú eras mía Pero tu alma fue fría Y ya contigo no vuelvo Y ya contigo no vuelvo Es injusto, ya lo tuyo es demasiado Es injusto, ya lo tuyo es demasiado Tú tuyo es demasiado Sigue sola por tu vida Lo tuyo es demasiado Tu amor ya no vale nada Lo tuyo es demasiado ¿De qué sirven tus palabras ¿De qué sirven tus palabras? Lo tuyo es demasiado Mujer piraya que todo lo daña Lo tuyo es demasiado Sigue tu vida que yo sigo con la mía Mujer piraya que todo lo daña Mujer piraya que todo lo daña Mujer piraya que todo lo daña